Durante las últimas semanas, los medios de comunicación han prestado una elevada atención al problema de la ocupación de viviendas en España, lo que ha motivado que parte de nuestra extrema izquierda los haya acusado de estar sobredimensionando, exagerando la magnitud del problema, previsiblemente para inflar los ingresos de algunas empresas de seguridad privada que están haciendo su agosto a costa del alarmismo que los medios de comunicación están generando. Es verdad que los medios de comunicación están prestándole más atención de la que deberían, para su vez, incrementar, cebar la facturación de algunas empresas de seguridad privada. Bueno, en primer lugar, si se está exagerando o no, el problema de la ocupación es algo bastante opinable, bastante subjetivo. Existen argumentos tanto a favor como en contra de pensar que se está exagerando, que se le está dando más importancia desde los medios de comunicación que aquella que merecería por la magnitud real del problema. Primero, actualmente en España se están ocupando unas 40 viviendas al día. La cifra parece muy elevada, pero hay que dimensionarla correctamente. 40, unas 40 viviendas al día implica algo menos de 15.000 ocupaciones al año. Sobre un stock de viviendas totales en España de casi 26 millones de inmuebles, estamos hablando de que cada año se ocupan el 0,05% de todas las viviendas en España. Todavía más relevante, las viviendas que se están ocupando son esencialmente viviendas vacías, no son ni primera ni segunda residencia. No es que no haya casos de primera y de segunda residencia ocupadas, pero en este caso los tribunales son muy ágiles a la hora de desocupar a aquellos que han allanado la vivienda. Y por tanto, el problema se concentra sobre todo en la ocupación de pisos, de viviendas vacías, que no constituyen el domicilio de ninguna persona física y por tanto ya no nos encontramos ante un delito de allanamiento, sino de usurpación de la vivienda. Y aun cuando pusiéramos en relación estas casi 15.000 viviendas ocupadas al año en relación no con el stock total de vivienda en España, sino con el stock total de viviendas vacías en España, tendríamos que anualmente se están ocupando alrededor del 0,4% de las viviendas vacías en España. Por tanto, aquí sí que hay argumentos numéricos para pensar que se está exagerando el problema de la ocupación en España. Sin embargo, en esta sede no sólo hay que utilizar argumentos cuantitativos, sino también argumentos cualitativos. Y aquí encontramos otro bloque de argumentos que nos llevarían a pensar que no, que no se está exagerando el problema de la ocupación en España. ¿Por qué razón? Bueno, es lógico que los medios de comunicación, es lógico y necesario que los medios de comunicación le presten especial atención a aquellos ataques a derechos individuales, a aquellas conculcaciones de derechos individuales que consideramos especialmente importantes, especialmente relevantes, especialmente gravosos. Si queremos vivir en una sociedad donde se otorgue una importancia fundamental al derecho de propiedad privada, una importancia equiparable al resto de derechos humanos más nucleares, más esenciales, entonces es lógico, es deseable que los medios de comunicación denuncien esta cuasi impunidad en la conculcación del derecho de propiedad privada de muchos españoles. Por tanto, en este caso, la denuncia que efectúan los medios de comunicación tendría una función simbólica, una función de resaltar la importancia que socialmente le estamos otorgando a la propiedad privada. Se trataría de colocar el foco en aquellas personas que no están respetando ese derecho de propiedad privada, que están buscando pretextos de todo tipo para conculcar, para violar, para usurpar ese derecho de propiedad privada, y si socialmente queremos ya no sancionar penalmente, sino afear públicamente esa conducta para que ésta no se reproduzca a mayor escala, y para señalizar ante terceros que en este país sí nos tomamos en serio la propiedad privada, el derecho individual a la propiedad privada, entonces, si es lógico, si es necesario, si es deseable, que las ocupaciones, pocas o muchas, se denuncien desde los medios de comunicación. Como digo, por tanto, juzgar que los medios de comunicación están exagerando la magnitud del problema de la ocupación es un juicio enteramente subjetivo. Aquellos que crean que la propiedad privada no es importante, que no hay que otorgarle una relevancia social fundamental, esencial, dentro de nuestra comunidad, tendrán a pensar que sí, que se está exagerando el problema, porque ocupar cada año el 0,05% de todas las viviendas existentes en España, pues no es especialmente gravoso, porque, además, el derecho de propiedad privada tampoco es un derecho que deba ser defendido con especial rotundidad. Y, en cambio, las personas que creen, que creemos que el derecho de propiedad privada es un derecho humano fundamental, un derecho humano nuclear, pensaremos que los medios de comunicación le están dando al problema una dimensión apropiada, una dimensión que está relacionada no con la cantidad de casos diarios de ocupación, sino con la importancia que le otorgamos al bien jurídico que se está, en este caso, conculcando, como es el derecho de propiedad privada. Es más, que las personas que están criticando la relevancia mediática que se está dando a las ocupaciones en nuestro país no otorgan especial importancia al derecho de propiedad privada, también es algo que podemos observar de su segundo argumento, que esta campaña contra la ocupación es, en realidad, una campaña de fomento de las empresas de seguridad privadas. ¿Por qué razón? Porque si estas personas dijeran, yo me tomo muy en serio el problema de la ocupación, el problema de la usurpación de la propiedad privada, y, por consiguiente, lo que propongo es reforzar los medios que tienen los tribunales españoles para poder desahuciar con rapidez aquellas ocupaciones ya no de primeras o segundas viviendas, sino también de viviendas vacías por el ataque que supone a la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, entonces las empresas de seguridad privada no harían ningún negocio. El negocio que pueden estar haciendo las empresas de seguridad privada es la consecuencia de la dejación de funciones del Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho, que se arroga competencias en defensa, en seguridad y en justicia, no es eficaz en alguno de estos frentes, evidentemente las personas tratan de proteger sus derechos sin recurrir a un Estado de Derecho que es incompetente a la hora de proteger esos derechos a través de los medios que pone, de los escasos medios que pone a disposición para esa protección. En el caso de la ocupación, como digo, si hay una epidemia de ocupaciones que tardan tiempo en ser desahuciadas, eso se debe fundamentalmente a la falta de medios materiales de los juzgados españoles. Por consiguiente, si a la extrema izquierda le preocupa muchísimo el negocio que están haciendo las empresas de seguridad privada con este pánico que se está generando a cuenta de las ocupaciones, lo que tendrían que defender, si es que valoran realmente el derecho de propiedad privada, es un aumento de la dotación de recursos de los tribunales para que sean los tribunales y no las empresas de seguridad privada quienes resuelvan este problema, para que sea la justicia penal la que resuelva esta problemática en lugar de externalizar ese servicio por dejación de funciones del Estado a empresas de seguridad privada. De hecho, el gasto anual que dedicamos al conjunto de tribunales en España es realmente ridículo. El gasto que actualmente destina el Estado a los tribunales es de apenas el 0,3% del PIB. Es decir, podría duplicarse el número de jueces, el número de tribunales, el número de medios materiales de esos tribunales en España sólo con un 0,3% de gasto público sobre el PIB. Recordemos que nuestro Estado está gastando a día de hoy más del 40% del PIB en actividades muy diversas. Que no seamos capaces de extractar tres décimas de ese más de 40 puntos de PIB que está manejando nuestro sector público para tener una justicia eficaz, dice mucho de la mala calidad de nuestro Estado de Derecho que ha preferido convertirse en un creador de redes clientelares vía presupuesto. Por tanto, quienes están diciendo que se está exagerando el problema de la ocupación en España, en realidad también están en una batalla simbólica. Lo que quieren es que no seamos conscientes de las conculcaciones que se están dando diariamente, muchas o pocas, a un derecho que ellos no consideran fundamental y que no quieren que el conjunto de la sociedad considere fundamental, como es el derecho de propiedad privada. Lo que están pidiendo es un apagón mediático sobre las usurpaciones de viviendas en nuestro país para que los españoles no reclamen a sus gobernantes una defensa reforzada de un derecho de propiedad privada que podría considerarse fundamental y que está siendo ahora mismo conculcado con bastante impunidad por muchas personas debido a la falta de dotación de medios, de recursos de los tribunales y, por tanto, a un Estado de Derecho que es deficiente a la hora de defender los derechos fundamentales. Por tanto, de la misma manera que podríamos entender que detrás de la campaña mediática en contra de la ocupación hay, en última instancia, una campaña mediática en defensa del derecho de propiedad privada, porque ese es el contenido simbólico fundamental de esta atención mediática, también podemos entender que detrás de la campaña de la extrema izquierda en contra de la campaña mediática contra la ocupación lo que hay es un ataque velado, encubierto, un ataque, en última instancia al derecho de propiedad privada. Y, por consiguiente, si reformulamos la pregunta como se está exagerando el grado de defensa de la propiedad privada en nuestro país, la respuesta es radicalmente no. El derecho de propiedad privada en nuestro país, uno de los fundamentos de la libertad y de la prosperidad de cualquier sociedad, no se defiende ni suficientemente a través del Estado de Derecho, ni por desgracia los españoles le otorgan una relevancia moral y simbólica suficiente en relación con la importancia que tiene ese derecho dentro de cualquier sociedad. Ojalá cada vez más se denuncien las conculcaciones de derechos humanos fundamentales para que los ciudadanos vayan cogiendo conciencia de la relevancia que sí tienen esos derechos humanos fundamentales y, por tanto, para que reclamen una protección más efectiva de los mismos. Y que no nos engañen diciendo que para que la gente tenga acceso a una vivienda es necesario conculcar el derecho de propiedad privada. Esa es una falacia del falso dilema. Lo que hace falta para que cada vez más gente tenga más acceso a una vivienda es todo lo contrario. Es reforzar el derecho de propiedad privada frente a la injerencia arbitraria de las administraciones públicas. En nuestro país, ya lo hemos explicado muchas veces, el acceso a la vivienda está limitado, está restringido por los altos precios de la vivienda, que a su vez son una consecuencia de la restricción política de la oferta de vivienda. Y restricción política de la oferta de vivienda significa que se está conculcando el derecho de propiedad privada de los españoles para poder edificar su suelo dentro, eso sí, de una normativa general que no otorgue a los políticos ninguna capacidad arbitraria de decisión para determinar aquí quiero que construyas, aquí no quiero que construyas. Mayor protección social a la propiedad privada no sólo es mayor protección frente a la usurpación de la propiedad privada, sino también frente a la injerencia arbitraria de los políticos a la propiedad privada y, por tanto, mayor defensa social de la propiedad privada es más accesibilidad a la vivienda, no menos accesibilidad a la misma. En definitiva, defendamos la propiedad privada frente a aquellas personas que intentan denostarla mediáticamente, frente a aquellas personas que intentan usurparla socialmente y frente a aquellos gobernantes que intentan limitarla políticamente. Más protección a la propiedad privada es más libertad y más prosperidad para el conjunto de la sociedad. Y ese mensaje es un mensaje tan importante que no creo que pueda exagerarse nunca a través de los medios de comunicación. Más protección a la propiedad privada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.